Que Dios nos ha permitido, nos ha dado la fuerza. Para poder estar acá, hay muchas razones por las cuales darle gracias a Dios en este día. Este fin de semana nosotros estamos celebrando el nacimiento de este país. Yo le doy gracias a Dios por este país a través del cual mis padres encontraron un lugar para tener refugio durante tiempos de guerra. Donde mis padres pudieron encontrar trabajo, donde nos pudieron crecer a nosotros en este país. Aquí es donde yo me crecí, es el lugar donde Dios me permitió recibir educación. Y el lugar donde Dios me permitió conocerlos a ustedes. Entonces estoy bien feliz, le doy gracias a Dios por todas estas razones. También estoy agradecido con Dios por todo el esfuerzo que nuestros hermanos aquí en la iglesia hicieron. Para poder hacer el programa de BBS aquí, que es la escuela de vacación acá en la iglesia. Ustedes vieron la cantidad de niños acá y eran 177 niños que llenaron este lugar esta semana. Entonces le damos gracias al Señor. Le podemos dar un aplauso a Dios por eso. Y también reconocemos todos los que trabajaron duro para hacer ese programa una realidad. Ahora, hemos estado nosotros hablando acerca de la guerra espiritual. Y hemos estado nosotros estudiando las diferentes piezas de armamento que Dios nos ha dado a nosotros para poder pelear en el espíritu. Hemos visto nosotros los calzados, hemos visto el escudo, hemos visto, ayúdenme, la coraza, el cinturón, ¿verdad? Y hoy vamos a estar hablando de la última pieza que es la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. Acompáñenme en una oración. Señor Dios amado, te damos gracias, Señor, por este día que nos has dado. Gracias, Señor, por darnos la fuerza. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de poder venir a este lugar, Señor, a poder adorarte. Pido, Señor, que tú hables a nuestro corazón y a través de nuestro escuchar podamos honrarte a ti, Señor, reconociendo que tú lo sabes todo. Ayúdanos, Señor, a poder entender tu palabra, a poder recibir lo que tú tienes para nosotros este día. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Yo tengo una larga historia trabajando con la Biblia. Empezando desde mi niñez, yo tuve la oportunidad de poder crecer en un hogar cristiano. Mis padres conocieron al Señor cuando yo tenía como cinco o seis años. Y en ese desde que mis padres conocieron al Señor, ellos entraron con todo, ¿verdad? Queriendo conocer más de Dios. Y una de las cosas que ellos usaron para conocer a Dios era la palabra de Dios, la Biblia. Y me acuerdo de que ellos nos instruían, a mí y a mis hermanos, a leer la Biblia, a leerlo a diario todos los días antes de dormirnos. Me acuerdo que nosotros leíamos juntos. Uno de mis libros favoritos era el libro de Proverbios, por el cual yo recibí mucha, mucha bendición. Mis padres también tenían los martes en la noche. Teníamos nosotros un devocional que nosotros hacíamos entre familia. Y a mis padres habían preparado un cuarto pequeño. Eso antes que se lo dimos a mi hermano cuando él nació. Teníamos nosotros un cuarto extra. Y ahí es donde nosotros hacíamos nuestros devocionales. Mis padres le llamaban el lugar santísimo. Hablando acerca del tabernáculo donde había el lugar santo y después el lugar dentro del lugar santo había el lugar santísimo. Y ahí era el lugar donde mis padres iban con la expectativa de encontrarse con Dios. Y nosotros entrábamos ahí orando, entrábamos cantando alabanzas, entrábamos nosotros leyendo la Biblia. Y eso fue uno de los lugares donde, no, fue el primer lugar donde yo prediqué un sermón. Y me acuerdo de que yo le había quitado, copiado el sermón a otro evangelista que lo habíamos escuchado. Él había estado hablando acerca de Lázaro. Y yo por punto, por punto, iba diciendo lo mismo a mis padres, que Dios lo bendiga. Lo estaban recibiendo como que fuera la primera vez de que ellos lo habían escuchado. ¡Aleluya y gloria a Dios! ¡Aplausos! ¡Wow! Nunca he recibido yo una audiencia así. ¡Gracias sea el Señor! Y la palabra de Dios, aunque yo no lo entendía siempre, no siempre le encontraba el significado. Al tiempo, Dios fue revelando su significativo y fue hablando a mi corazón durante diferentes temporadas en mi vida. Una de estas temporadas fue cuando yo estaba buscando esposa. Y en este tiempo yo había conocido a muchas amigas. y nosotros salíamos en veces a comer en la escuela. Nosotros nos hablábamos, hablábamos por teléfono. Y durante todo este tiempo yo le estaba orando al Señor que me demostrara la persona correcta para poder hacer un hogar. El problema que yo tenía con muchas de las mujeres con quienes yo estaba hablando en ese tiempo es que eran bien dramáticas, como la de las novelas, ¿verdad? ¡Ay! Bien dramáticas. Hacían todas las cosas un gran escándalo, un gran problema. Agarraban un problemita y lo hacían un desastre monstruoso y feo. Y todos los días se pasaban hablando de las otras personas. Chismeando, lo llamaban a mi mamá. ¿Verdad? Chismeando, chismeando. Y algunas de ellas no conocían al Señor Jesús y ni lo habían recibido como su Señor y Salvador. Yo me acuerdo que cuando yo estaba pasando este tiempo de cernimiento, me puse yo a orar, Señor, muéstrame cuál es la persona ideal, cuál es la persona correcta. Y aunque el Señor no me habló auditivamente, el Señor me habló a través de la palabra. Hizo recordar a mi mente todos esos versos que yo había leído como niño. Que no había yo entendido en ese momento. Y el Señor luego, a través de la palabra, fue formando mi decisión. Uno de los versos que Dios usó para hablar a mi corazón fue Proverbios 10.22. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. El Señor me está hablando. Este me trae tristeza. Ese no es. Efesios 4.29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Oh, Señor, me estás hablando acerca del chisme. Tengo que tener cuidado. Proverbios 12.26. El justo es guía para su prójimo, pero el camino de los malvados los hace errar. Señor habló a mi corazón a través de esta palabra. Cuidado con quien andas, que los hábitos de otra persona pueden influir tu carácter. Mis padres, esto me acuerdo de un dicho de mis padres. Dime con quien andas y diré quien eres. El Señor fue hablando a mi corazón. Tien cuidado con quien te juntas, porque eso va a tener una influencia en tu vida. Y esto tuvo un gran impacto cuando estaba haciendo mi decisión. Habían personas que yo estaba atraídos a ellos físicamente, pero ellos iban en otro camino. ¿Verdad? Y las cosas que ellos hacían estaban influyendo en mi corazón. Y el Señor fue hablando a mí, diciéndome que eso no era el lugar. El Señor confirmó esto a través de 2 Corintios 6.14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Un yugo se lo ponen a dos bueyes, ¿verdad? Y tienen que ir caminando un camino para ir abriendo la tierra, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si los dos van en dos diferentes caminos? Uno jalando para acá, uno jalando para allá. No se hace el trabajo ni la misión de que uno tenía puesto. Y el Señor puso en mi corazón eso. La persona que yo iba a tener para ir caminando, si el propósito que Dios me estaba llamando, sabía que teníamos que estar en la misma página. Finalmente, Filipenses 4.6. Por nada estáis angustiados si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Jesús, ¿qué palabra que habló mi corazón el Señor en ese momento a través de esa palabra? Yo estaba ansioso ya pidiendo al Señor, dame un esposo, Señor, dame un esposo. Y el Señor me dijo, calmate. No estéis ansiosos por nada, sino presentarlo delante de Dios en oraciones y ruegos. Y a través de esa palabra Dios me fue calmando, me fue animando, me fue formando. Y gracias a Dios por las lecciones, por Dios recordarme estos versos durante este tiempo clave en mi vida. Me ayudó a esperar para el tiempo correcto hasta que Dios puso mi camino a mi esposa. Jessica, levanta la mano, por favor. ¿Sabe de qué? Vamos a cumplir tres años de casados en tres días. Julio 6, ¿ves que me acuerdo? Del 2013. Cuando recién nos habíamos casado, ella siempre me hacía un examen cuando nos casamos. Cuando es mi cumpleaños. Pero gracias a Dios que de tanto repetirlo, me lo aprendí. Entonces ahora tengo que ir a preparar unos regalos, planificar una cita, exactamente. Y ella también. ¿Verdad? Pero estamos felices. Gracias a Dios. La palabra de Dios tuvo un impacto en mi vida. Que ahora yo estoy bendecido porque Dios me ha dado a mi esposa a mi lado. Gracias al Señor. Todos nosotros creo que de alguna manera hemos sido bendecidos a través de la lectura de la palabra. Quizás usted recibió ánimo cuando estaba triste. O recibió una palabra de consolación cuando no tenía consuelo. Quizás usted leyó una oración cuando no tenía palabras para expresarle a Dios. O una canción cuando no sabía qué decirle al Señor tampoco. O quizás no ha sido a través de la lectura de la Biblia, sino que lo ha escuchado a través de un sermón. O de algún verso que usted leyó en las social media. ¿Cómo se dice? La fuente. Las medias sociales. Gracias, Miguel. Quizás usted lo leyó a través de eso. Y eso de alguna manera tuvo un impacto en su vida. Y lo puedo decir con seguridad de que yo no siempre he entendido todo lo que la Biblia dice. Pero sí ha tenido un impacto en mi corazón. Y cuanto más yo lo estudio y cuanto más yo lo entiendo, cuanto más Dios va bendiciendo mi vida. Gracias sea Dios por eso. El libro, el escritor de Hebreos describe la palabra de Dios como esto. La palabra de Dios es eficaz. Esto es Hebreos 4.12. La palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y desierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Diga conmigo, la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es viva y eficaz. Es viva. Y esto realmente habla mi corazón al entender de que la palabra de Dios es viva. Muchas veces nosotros leemos la Biblia como una historia de cosas que sucedieron. Cosas que pasaron en el pasado. Pero lo que no entendemos de que la palabra de Dios, Dios lo usa para hablar a nuestros corazones en el día de hoy. Es eficaz. Es viva. Y lo que yo me he dado cuenta de que la palabra de Dios va hablando a nuestros corazones durante diferentes épocas en nuestras vidas. Una lección de que usted, una escritura que usted leyó hace tiempo quizás no significa nada en ese tiempo. Pero cuando usted va madurando, cuando usted va pasando por diferentes épocas en su vida, va teniendo diferentes significativos. Por ejemplo, cuando yo era más joven, leía yo acerca de los diezmos y le daba los diezmos al Señor, los diez dólares le daba uno al Señor. Y realmente no me pesaba porque era un dólar y realmente en ese no era realmente una prueba de fe que pesaba. Pero mientras yo iba creciendo, el Señor iba hablando en mi corazón más acerca de los diezmos. Cuanto más Dios fue, cuanto más significativo tú tenías esa palabra en mi vida, me di cuenta de que el diezmo es más allá de que solamente dar si no se trata de una prueba del corazón. Donde está vuestro tesoro, ahí está su corazón. Y cuando yo fui entendiendo eso, Dios fue hablando a mi vida. Aunque habían más, disculpen, más viles que pagar, aún así Dios fue hablando a mi corazón. Tenía yo un pastor de jóvenes cuando yo era joven. Y él hablaba acerca de cuando él tuvo su primer bebé. Cuando él tuvo su primer bebé, él dice de que él agarró a su hijo, lo miró y dijo, Dios, tú darías esto por mí. Tú diste tu hijo por mí. Yo no sé si yo tuviera el valor de poder hacerlo, de dar mi único hijo por amor de otra persona. Eso tomó un nuevo significativo cuando él pasó a esa nueva temporada de su vida. Y cuando él pasó a ser padre, el Señor habló a su corazón de una manera distinta, de una manera nueva. ¿Están conmigo? Disculpe, estoy perdiendo la voz. La segunda cosa es que la palabra de Dios es eficaz. La Biblia dice que es más cortante que una espada de dos filos. La palabra de Dios puede destruir cadenas, puede desrotar los lugares fuertes que el enemigo ha tratado de construir en nuestras vidas. Entonces, la palabra de Dios tiene el poder para poder quebrantar esas ataduras. Permiso. Gracias, Beatriz. Yo antes trabajaba en un centro de crisis y cuando yo llegué ahí inicialmente, yo quería ir a hacer mi trabajo, hacerlo bien, ponchar e irme a la casa, hacer lo que yo tenía que hacer. Pero cuanto más tiempo pasaba ahí, cuanto más me daba cuenta de que había una cultura de chisme. Una persona hablaba acerca del supervisor, el supervisor hablaba en contra del trabajador, los trabajadores se hablaban en contra de ellos mismos. Y yo trataba de pararme fuera de eso, pero hubo un día cuando hubo una conversación que realmente me interesó. Y me picaba la lengua. ¿Verdad? Y empecé yo a entrar en el chisme con el resto de las personas. Y aunque no era mi intención entrar en ese hábito por estar rodeado por personas que hacían eso, me afectó a mí. Y me acuerdo de que Dios me mostró esta palabra a la que yo les hablé anteriormente acerca del chisme. Y cuando Dios me confrontó con la palabra, hizo un impacto en mi corazón. El Señor me habló a través de la palabra que era algo que yo tenía que cambiar, que tenía que yo quitar de mi vida y hablar solo cosas que edificaran y que fueran de bendición a otras personas. Y la palabra de Dios me fue corrigiendo, me fue cambiando hasta que yo pude dejar eso. Le doy gracias al Señor. Ahora, si ustedes me escuchan hablar, yo lo que intento hacer es hablar bien de todos ustedes. Ninguno de nosotros somos perfectos. Todos tenemos algún problema, pero la gracia de Dios no ayuda a nosotros a seguir adelante. El Señor me enseñó, hay que hablar bien, no hay que hablar mal de las personas. Pero ese es el poder de la palabra de Dios, de poder ayudarnos, de poder quebrantar estas cadenas que el enemigo trata de, las cosas que el enemigo nos trata de atar. Es tan efectiva la palabra de Dios, de que Jesús mismo usó la palabra para poder confrontar al diablo cuando fue tentado en el desierto. Vayan conmigo a Mateo capítulo 4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá, perdón, el verso 1. Entonces Jesús fue llevado por el espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, sintió hambre, se acercó al tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. La Biblia nos dice a nosotros que Jesús fue llevado al desierto y él estaba ayunando por 40 días. Y allí en su tiempo de estar buscando de comunión con su padre, de estar ayunando, ahí fue cuando Satanás lo tentó a él. Quiero que ustedes se den cuenta de este punto muy importante, de que aunque Jesús estaba ayunando, aunque él estaba acercándose al padre, ahí fue cuando el enemigo trató de tentarlo. Uno de los tiempos cuando el enemigo va atacando mi vida más es cuando yo me voy acercando a Dios. Cuando yo voy escuchando de su palabra, cuando yo lo estoy buscando de una manera apasionadamente, es cuando el enemigo viene y trata de quitarnos del camino donde Dios nos está llevando a nosotros. Entonces, no solamente es necesario para poder ser efectivos como cristianos, venir a la iglesia a buscarle a Dios, hay que saber cómo pelear, hay que saber usar la armadura que Dios nos está dando, hay que saberla utilizar como Jesús, quien usó la palabra de Dios para poder combatir contra las artimañas del enemigo. Mire cómo Jesús respondió. Él respondió y dijo, escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús, ¿cómo respondió? Él respondió con la palabra de Dios. Es más, él utiliza de otormonio 8.3 para poder combatir las artimañas del enemigo. Pero el diablo es persistente y sigue en el verso 5. Entonces, el diablo lo llevó a la santa ciudad, lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate abajo, pues escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Le hago un examen. ¿Quién dijo, quién dijo, escrito está en este verso que acabamos de leer? Satanás. No fue Jesús. Este verso es lo que nos enseña a nosotros que Satanás sabe la escritura también. Él es capaz de poder recitar la escritura igualmente, sino más eficazmente que nosotros. Y él le dice, le dice un salmo, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Esa parte de la razón es por yo creo que nosotros tenemos que estudiar la palabra de Dios. No solamente se trata de leerlo, sino se trata de estudiarlo para poder entenderlo, porque el diablo va a tratar de usar la escritura, lo va a tratar de distorsionar para llevarnos nosotros hacia el error. Pero si nosotros estudiamos la palabra, si meditamos en el día, en noche, como dice en el Salmo 1, Satanás no nos podrá engañar a nosotros porque estamos bien parados en la palabra de Dios. Y Jesús responde en el verso 7. Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Verso 8. Otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Y entonces Jesús le dijo, vete Satanás porque escrito está, al Señor tu Dios adorás y solo a él servirás. El diablo entonces lo dejó y vinieron ángeles y lo servían. Qué lindo que aquí el Señor tuvo la victoria. Y obtuvo la victoria usando una herramienta que no es disponible a nosotros juntos. Jesús pudo haber llamado a sus ángeles, pudo haber llamado, usado su autoridad, pudo haber hecho muchas cosas para poder destruir a Satanás, pero lo que él usó fue la palabra de Dios. Lo que usted y yo tenemos en nuestras manos. Entonces yo tengo un reto para ustedes. Que no usemos la Biblia solamente el domingo, pero que nosotros lo pongamos a uso. Que no todos los días nosotros lo utilicemos. Que no vayamos nosotros perfeccionando. Nosotros hablamos de la, o Pablo habla de la escritura como una espada. Habla de la espada del espíritu. Una espada toma tiempo para poder aprender a usarla. Requiere práctica. Requiere que uno pase tiempo perfeccionándose en el uso de su espada. De la misma manera nosotros también vamos perfeccionándonos en el uso de la palabra de Dios. Hay que entrenar. Hay que usarlo. Hay que perfeccionarnos. Entonces yo tengo tres retos para ustedes este día. Primeramente, estudie su Biblia. No solo leerla, estudiarla. Nosotros vamos a estar leyendo, o vamos a estar empezando una nueva serie basada en el libro de Lucas, en la epístola de Lucas. Entonces le invito a que ustedes tomen tiempo para leerla. Todos juntos. Así es posible. Encuentre una persona con quien la puede leer. Puede ser su pareja. Puede ser amigos. Puede ser personas en la iglesia. Puede ser con sus hijos. Hágalo en comunidad. Va a ver que lo va a encontrar más ricura haciéndolo con otras personas. Y quisiera que cuando Dios habla a su corazón a través de la escritura, que usted lo vaya escribiendo. En tal fecha Dios me habló de tal manera a través de este verso. Esos versos hay que guardarlos. Segundo, memorice esos versos, esos versos claves. Yo a ustedes les mostré algunos versos que hablaron a mi corazón. No los conocía yo perfectamente, pero sabía dónde encontrarlos. Sabía el concepto, sabía cómo Dios iba a hablar. Aunque algunas palabras las perdía o lo decía mal, pero Dios siempre usó mi imperfección para hablarme con su perfección. Haga el intento para poder memorizar la palabra de Dios. Siga memorizándolo. Mis padres, ellos, una de las cosas que hacían para ayudarme con esto es de que ellos me hacían hacer planas. Al principio no me gustaba, se lo digo honestamente. Lo que hacía es de que uno escribe el verso entero y luego uno lo sigue escribiendo, repitiendo, y repitiendo, y repitiendo, y repitiendo. Y cuando uno terminaba la página, ya sé, lo había memorizado el verso. Un tip para que lo puedan aprender. Muy importante, se dan cuenta ustedes de que Jesús, cuando él fue tentado en el desierto, no hubo tiempo para que él abriera su Biblia. Él estaba en el desierto, yo dudo que él tenía una Biblia o el Torah. En esos tiempos eran unas cosas inmensas, así. Entonces, Jesús tuvo que hablar la palabra de Dios según lo que él se había memorizado, según lo que estaba en su corazón. Hay que memorizar esos versos claves. Y tercero, aplique lo que usted ha aprendido. No solamente léalo y diga, oh, está bien bonito, el Señor le habló, bien chévere. Pero empezar uno a aplicarlo a su corazón. No estamos llamados solamente a escuchar la palabra de Dios, sino a hacer lo que la palabra de Dios nos llama a hacer. Qué lindo será si nosotros hacemos esto. Empezaremos nosotros a ganar nuestras batallas, que muchas veces sentimos que no podemos ganar. Nosotros creceremos nuestra fe. Conoceremos más al Señor como cuanto Él se va revelando en las Santas Escrituras. Quisiera pedir un compromiso de parte de ustedes. No es a la fuerza. Pero se pueden comprometer conmigo de leer la Biblia por 10 minutos a diario, empezando con el libro de Lucas. 10 minutos. Solamente 10 minutos. Puede hacerlo durante diferentes tiempos del día, pero si me puede dar 10 minutos para empezar a leer el libro de Lucas, a ver cómo Dios va a empezar a hablar a su corazón. El libro de Lucas habla acerca de la vida de Jesús. Vamos a ir conociendo quién nuestro Salvador es a través de la Escritura. ¿Alguna persona puede levantar su mano? 10 minutos. ¿Sí? Manténgalo arriba. Ahora, mire a las personas que tiene alrededor. I'm going to keep you accountable. ¿Cómo se hace en el pangal? Ayúdenme. Ayúdenme, Señor. Te voy a pedir cuentas. Levanten la mano una vez más. Dile a la persona que tiene la mano levantada. Te voy a pedir cuentas. Voy a asegurar de que estás leyendo. Y quiero que me pidas cuenta a mí también. ¿Sí? Juntos lo podemos hacer. Y va a ser que lindo hacer mientras nosotros vamos conociendo a Jesús. Si usted lee algo bonito, compártalo conmigo. Mándeme un e-mail. Hable conmigo. Quisiera poder dialogar con ustedes acerca de cómo Dios está hablando en su corazón. Amén. Amén. Señor, te damos gracias, Dios, por este tiempo que nos ha dado, Señor, para poder escuchar tu palabra. Pido, Señor, que esto no sea solo un hecho que hacemos los domingos, pero que pueda ser algo que nosotros hacemos todos los días, Dios. Ayúdanos, te lo pido, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. ah ¡Gracias! 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 ¡Gracias!